Hoy, 1 de agosto, luego mes, luego ruta, la Ruta de los Pinares, con el Grupo Manillar. Así que, vamos a ver cómo está el asunto, para ir por aquí, vamos a hacer señas. Ok, vamos. Vamos. Esto es mucha arena, subida y bajada. Vamos a ver, muchas eléctricas, 4 eléctricas y 2 armadas. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos. 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 ¡Oh! ¡Oh! Bueno, mira, ahí está. Ya te digo. Vamos con este. Yo tengo un 11.42. Vámonos por otro lado. Vámonos por el lado derecho. Yo por ahí no puedo subir. Por ahí a la izquierda, a la izquierda. Vamos a la izquierda. A la izquierda, pesa. ¿Dónde vas? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Vamos a la izquierda. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.